¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a echarle un vistazo a uno de los primeros Customs que he terminado, en este caso se trata de Raven de los Teen Titans de DC Comics. Y en general la verdad es que no hay ninguna figura de Raven, bueno hay muy pocas figuras oficiales de Raven, creo que ya se dan una idea también de la razón del nombre del canal, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este Customs desde hace un buen tiempo, de hecho había conseguido la figura de Wasp hace mucho mucho tiempo, por si no lo había notado, utilicé la figura de Wasp para esto. Esta es la primera vez que hago un Custom en un cuerpo de Marvel Legends, especialmente en un cuerpo femenino y la verdad es que sí aprendí varias cosas, pues sí, como siempre echando a perder se aprende, así que vamos a darle un vistazo más de cerca a Raven. Y aquí está un poco más de cerca y la verdad es que una de las partes que más me costó repintar en esta figura es el rostro, sí, como pueden ver las cejas no me quedaron tan bien como me podrían haber quedado, quizá trate de retocarlas un poco. En el caso de los ojos intenté que se viera como que tenía, estaba activando sus poderes mágicos, sí, en persona se ve un poco más brillante ese pintura morada que le coloqué en los ojos, los labios tampoco me quedaron muy bien, es bastante difícil pintar las facciones del rostro, en este caso con los pinceles que tengo, sí, como pueden ver de hecho toda esta parte de la capa y el gorrito pues los hice yo mismo e intenté que fueran posables, sí, la capa tiene alambre aquí para darle movimientos, sí, e incluso le intenté agregar estos dos broches que tienen la parte de enfrente de la capa. Mi idea fue hacer más o menos el diseño un poco más clásico de Raven, sí, pueden ver que tiene este tipo de traje de baño junto con esta parte que le cuelga aquí enfrente y los guantes que suben por los brazos. En este caso y en el caso del traje intenté esculpir un poco porque no me gusta la idea solamente de marcar la ropa o el límite entre la ropa y la piel simplemente con una línea de pintura, entonces intenté que fuera un poco más de relieve, sí, en ambos casos, sí, se ve, se alcanza a notar que no es una simple línea de pintura lo que divide la piel de la tela en esos casos, en donde sí lo apliqué así fue en el caso de las manos porque hubiera sido mucho más difícil esculpir algo tan pequeñito como en el caso de estas manos, incluso un poco de pintura regada por ahí, sí, en general fue un poco difícil repintar, como les decía aprendí varias cosas y las iré compartiendo con ustedes si es que quieren hacer algún custom, en el caso del cinturón pues lo hice con foamy moldeable, experimenté un poco con foamy moldeable y un trozo de listón que tenía por ahí para sostenerlo, en este caso pues se lo hice removible con una pequeña argollita, sí, fue muy difícil hacer el repintado, bueno, vamos a terminar primero de ver esta figura, sí, en el caso de la parte de las botas aquí también intenté que fuera con la división un poco más texturizada, sí, no simplemente una línea de pintura que dividiera, sí, vamos a ver por la parte de atrás, sí, pueden ver que también esculpí un poco el traje y también intenté repintar todo por atrás, sí, y la parte de la espalda, pues no hay mucho más detalle, creo que quedó bastante decente, podría ser mejor y espero con el tiempo ir mejorando, aquí tengo la figura que utilicé de base, como pueden ver es exactamente lo mismo, es Wasp, de hecho ni siquiera cambié el cabello en la cabeza, simplemente lo pinté de negro y le di unos tintes morados, sí, pueden ver que es exactamente el mismo esculpido y toda la parte del cuerpo, digamos que esta fue parte de mi error, lo que hice fue despintar toda esta parte morada, sí, morada, esta parte dorada que tiene la figura y lo que intenté fue pintar el color piel encima, entonces fue bastante difícil que el color agarrara, tuve que darle muchas capas de blanco, luego muchas capas de tono piel y si conocen el personaje de Raven, si lo vieron en la serie de los comedios titanes, su piel se ve un poco gris, es una chica como, está dibujada como tipo una chica muy gótica y usualmente este tipo de chicas tienen la piel clara, entonces lo que intenté fue aclarar el tono de piel que había yo comprado de pintura, sí, y como, no sé si se alcanza a notar en la cámara, pero la textura que dejaron tantas capas de pintura es un poco extraña, creo que ahí se nota un poco, sí, pero fue por lo mismo, porque lo hice sobre un cuerpo negro, entonces, bueno, como les decía, ahora he ido aprendiendo, es más conveniente tratar de buscar piezas de Marvel Legends e incluso combinar diferentes para que sea más sencillo a la hora de pintar, porque pues en este caso sí fue mucho, muy difícil volver a cambiar el tono de negro en todas partes, sí, hay algunas partes donde obviamente por el movimiento se ha ido raspando, por suerte no son tan visibles, por ejemplo, en esta parte de aquí adentro, no sé si alcanzan a ver, ahí ya tiene un pequeño raspón, sí, de que choca con esta parte de aquí del centro, sí, y pues obviamente como es pintura clara y la de abajo es negra, se nota bastante, sí, en el caso de los brazos, por más que intenté lijar la articulación, aún así he tenido pintura que se levanta en algunas partes, parece que no se va a levantar más de lo que ya se levantó, entonces, este, en general creo que quedó bastante bien, se me pasaba a mencionar un poco más de los materiales que utilicé, bueno, la capa obviamente está hecha de tela, para realizar estos relieves los esculpí con plastilina epóxica para que se quedaran pegados, tengo arcilla polimérica de la que se hornea, sin embargo no estoy seguro si se puede hornear una pieza de plástico con la arcilla encima, no sé si se vaya a derretir la pieza de plástico, tendría que experimentar, o si alguien sabe déjenmelo en los comentarios si es posible hacerlo, para pinturas utilicé de varias marcas, en general utilicé sobre todo la marca Politec, por ejemplo para el color azul utilicé esta pintura, en el caso del color carne pues estuve utilizando esta, no sé dónde, todas esas pinturas las compré en Parisina, no estoy mintiendo, la Politec me parece que no la venden en Parisina, pero en muchas papeleras la manejan, bueno, esas son más o menos las pinturas que utilicé, para ayudarme un poco en el sellado de la figura, en el caso de las articulaciones, a las partes donde se podría raspar la pintura, utilicé un poco de cola loca, sí, aquí está, cola loca de brochita, se había pegado y tuve que deshacerle la tapa para poder sacarle lo que le quedaba, y para sellar encima todos los demás detalles utilicé esta laca plástica en tono mate, porque quería que tuviera un tono más mate, la piel no es brillosa, estaba pensando en aplicarle una capa de acrílico brillante sobre el traje, pero no estoy seguro, creo que también se ve bien así, en general pues eso fue lo que utilicé para hacer esta figura, bueno, en el caso de los brochecitos utilicé unos estoperoles que había yo comprado alguna vez en el DF, hace mucho, mucho tiempo, creo que jamás los utilicé y solamente utilicé aerosol dorado para pintarlos, en el caso de los ojos, y no sé si se alcanza a notar un poco, pero hay un poco de sombras que intenté aplicar en la piel, utilizando tizas pastel, en el caso de los ojos utilicé la tiza pastel de color púrpura, para darle ese tono como no tan fuerte como el que le daría la pintura acrílica, porque no quería marcar mucho los ojos, no sé, díganme qué opinan, debería marcar los ojos completamente de morado, o darle otros detalles, de hecho estoy pensando en delinear un poco el ojo, para que no se vea tan extraño. Y eso es básicamente todo por este review, díganme qué les parece el custom, de hecho estoy pensando en el futuro hacer más Ravens, es uno de mis personajes favoritos de DC, y la verdad es que hay muy pocas figuras de ella, y ya hay bastantes diseños distintos para este personaje, entonces pienso realizar varios customs de sus distintos looks, de hecho inclusive en este mismo pienso, pues tratar de hacer algunas actualizaciones, algunas mejoras, quizás conseguir unas manos que tengan el tono del color piel, para nada más aclararlas un poco más, y agregarlas para que no se despinden tanto, inclusive ahorita tratando de poner esos pequeños efectos, intentos de efectos mágicos que intenté hacer, con silicón caliente, le raspeo un poco de la pintura en la mano izquierda, entonces voy a tratar de darle una actualización en eso, inclusive voy a tratar de mejorar la cabeza, en cuanto a pintura, inclusive tratar de esculpirle el cabello largo que tiene, pero en general, no es que yo lo haya hecho, pero creo que está bastante decente, podría haber quedado peor, pero en general creo que se ve bien, díganme ustedes que opinan de este custom, que opinan de este video, y si les gustó denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción del video, yo soy Raven, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!